En este vídeo voy a hablar de válvulas de caldeo directo y las tres formas más comunes de polarizarlas. Hasta ahora, en el canal, cuando he dibujado una válvula de vacío, se trataba de una válvula de caldeo indirecto, salvo que en algún momento haya dicho lo contrario. Hay un filamento que se suele dibujar debajo del cátodo, pero muy a menudo no se pinta por comodidad y para simplificar el esquemático. No hay nada de malo en esto, porque el filamento en una válvula de caldeo indirecto es un elemento aislado del resto de electrodos, y lo único que tenemos que tener en cuenta es que no haya demasiada diferencia de tensión entre el cátodo y cualquiera de los dos extremos del filamento. Sin embargo, en una válvula de caldeo directo, el filamento es al mismo tiempo el propio cátodo. Por tanto, aquí confluyen dos corrientes, la corriente de caldeo, que calienta el filamento, y la corriente de ánodo, que retorna a la fuente de alimentación. Si conectamos los filamentos como antes, ¿dónde hacemos la conexión de cátodo? Puede ser en un extremo del filamento o en el otro, pero si hacemos esto, una parte del cátodo estará más activa que otra. Esto se debe a que el cátodo ahora no es unipotencial o equipotencial, y la tensión va cayendo gradualmente a lo largo del filamento. Imaginemos que usamos corriente continua, DC, y que la válvula es ideal. Si la rejilla está a tierra, el extremo del filamento conectado a tierra estará, evidentemente, al mismo voltaje que la rejilla, y la tensión rejilla-cátodo será cero. Sin embargo, el otro extremo del cátodo está a la tensión de la fuente de filamento, por ejemplo, 2,8 voltios, y por tanto, la tensión rejilla-cátodo será menos 2,8 voltios a ese lado del filamento. Así que, desde el extremo donde la diferencia de tensión rejilla-cátodo sea más pequeña, fluirá una mayor cantidad de electrones hacia el ánodo. La disipación del cátodo ya no será homogénea, al igual que el campo eléctrico. Esto no es inherentemente malo, pero no es deseable, y hay que tenerlo en cuenta en algunos casos. Lo ideal sería poder conectar el cátodo a mitad del filamento. Con algunas válvulas esto es posible, en las que no, podemos usar un potenciómetro de este modo, para mitigar el desequilibrio. Esto intenta emular una toma central de filamento. Incluso en las válvulas de caldeo directo que ya disponen de una toma central, podemos seguir queriendo mantener el potenciómetro si usamos corriente alterna para el caldeo. Podría parecer que emplear corriente alterna, AC, es lo ideal, ya que el filamento se utiliza por igual al invertirse la corriente de sentido en cada ciclo, a 50 o 60 hercios. Pero, en realidad, introduce muchos problemas. Al usar corriente alterna, el filamento aumenta y reduce su potencia en cada ciclo, en momentos distintos. En promedio, el filamento mantiene su temperatura, pero existen pequeñas variaciones térmicas, debido a que la masa del filamento es en general muy pequeña y se enfría un poco en las partes centrales del ciclo y se calienta un poco más en los extremos del ciclo. En definitiva, al ser filamento y cátodo la misma estructura, caldear usando corriente alterna introduce ruido directamente en el camino de la señal y además se genera distorsión de intermodulación. Las válvulas de vacío de caldeo directo funcionan generalmente mejor en corriente continua que en corriente alterna. De hecho, antiguamente las válvulas de caldeo directo se alimentaban usando baterías. Una de las ventajas de las válvulas de caldeo indirecto cuando por fin se comercializaron fue la posibilidad de usar corriente alterna del secundario de un transformador para prescindir de las acostumbradas baterías. Esto en su momento fue todo un hito y una gran ventaja. Y aunque este es un vídeo introductorio, sí que quiero comentar una pequeña cosa, un detalle. Puede parecer que usar un regulador de voltaje o una fuente de corriente para suministrar alimentación DC a los filamentos de una válvula de caldeo directo es probablemente el mejor esquema posible, pero en realidad los hay más sofisticados para quienes buscan el mejor resultado posible. Si tienes interés, déjamelo en los comentarios, porque es un tema que da para un vídeo en sí mismo. En cuanto a los métodos de polarización, podemos usar polarización por cátodo, igual que en una válvula de caldeo indirecto, y añadir opcionalmente el condensador de cátodo. Como ya sabemos, la corriente de ánodo genera en la resistencia de cátodo un voltaje que define la tensión rejilla-cátodo y, por ende, la polarización. Sin embargo, ahora tenemos una alternativa interesante con las válvulas de caldeo directo, que consiste en utilizar no sólo la corriente de ánodo, sino también la corriente de filamento para desarrollar el voltaje de cátodo. Esto permite prescindir del condensador de cátodo y aún así obtener casi la misma ganancia de voltaje. El motivo es que la corriente de ánodo es generalmente mucho más pequeña que la de filamento, y se requiere una resistencia de mucho menor valor para generar una misma tensión. Por la ley de Ohm, más corriente, menos resistencia. Esto tiene diversas ventajas, ya que los condensadores electrolíticos distan mucho de ser componentes ideales. En general, queremos reducir el uso de condensadores electrolíticos tanto como sea posible. Eliminar el condensador electrolítico del cátodo reduce el coste, el mantenimiento y puede mejorar la respuesta a baja frecuencia. El problema de este tipo de polarización es que la resistencia de cátodo suele disipar bastante potencia, sobre todo en determinadas válvulas. Finalmente, podemos usar polarización fija, por supuesto, utilizando una fuente de alimentación adicional para aplicar tensión negativa a la rejilla, manteniendo el cátodo a tierra. De este modo, también evitamos el uso del condensador de cátodo, tal y como pasa con las válvulas de caldeo indirecto. En Clave de Retro has superado los 3.000 suscriptores. Muchas gracias a todos y todas quienes habéis hecho esto posible. Recuerda que tu apoyo es fundamental para el crecimiento del canal y para seguir haciendo buen contenido. Puedes colaborar en Patreon, pero también de forma gratuita, compartiendo, suscribiéndote, con un pulgar arriba, comentando y viendo los anuncios de los vídeos. Espero que comiences 2022 con muy buen pie y que no dejes de soñar. En Clave de Retro.